Amor que vamos a comer hoy, muslos con pan, muslos con pan, muslos para acá, muslos para allá y pan 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 Amor, hola, yo sé que es chévere Venga a ver en este plátano Amor, yo sé que es chévere Venga a peleme la yuca Amor, chú ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre flor y noresta? ¿Cuál diferencia? Esta, mijo, esta Amor Ah, es lo que les tengo Mmm, qué rico Amor Ah, usted qué me ha dado Ah, venga, claves Seduciendo a mi novio Ay ¿Dónde? 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 No, no Amor, la otra cerveza que sí que le chico el pico a Ágila O le va a tocar chuparle el pipi al boni porque yo no hay falta ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Amor, a ver un trabalenguas ¿Qué? No es un trabalenguas No, ve a lo muestro Vamos a dormir como el tamal ¿Como el tamal? Con la carnita adentro